Pinar, esto es genial. Me encanta. Sí, ¿no? ¿Pinar? Dime. Espero que Dafne no se enferme. Déjala divertirse. Pronto le diré que entre a la casa. ¿Y tú? ¿No tienes frío aún? Hijo, ¿por qué no estás en la compañía? Es que me dieron libre por la situación especial. Espero que nada vaya mal por tu situación especial. Buen día.